Con motivo del inicio de la gira Núcleo Emprendedor que comienza este mes de abril a lo largo del país, el ministro de Economía Luis Felipe Céspedes visitó las dependencias de Mutual de Seguridad para reunirse con el gerente general de la entidad, Cristian Moraga. En la reunión se abordaron los distintos temas que contempla la gira Núcleo Emprendedor, cuyos hitos son los encuentros empresariales PYME que se llevarán a cabo desde Arica a Punta Arenas. Bueno, muy contentos del apoyo que está dando la Mutual de Seguridad a esta serie de encuentros, dos encuentros a nivel regional donde se van a estar difundiendo temas que son importantes para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, donde se va a estar hablando y se va a estar capacitando y entregando información respecto de las reformas que el gobierno está llevando adelante, la reforma tributaria, también de la reforma laboral y su impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. Nos parece fundamental que las pequeñas y medianas empresas reciban esta información, se capaciten, estén informadas respecto de los beneficios que existen para poder hacer crecer sus negocios, para que les vaya mejor a nuestras pequeñas y medianas empresas. El ministro Céspedes recorrió en compañía de Cristian Moraga y César Cárcamo, director del Hospital Clínico de Mutual de Seguridad, las instalaciones del mismo. Durante la visita se intercambió información de la cartera de economía en el contexto de los 50 años que Mutual de Seguridad cumple este 2016. Núcleo Emprendedor de Mutual de Seguridad, la comunidad de las pymes y emprendedores de Chile.